Continuando con más información, María Estefana, una mujer de 78 años, fue registrada como candidata a la presidencia municipal de Aquismón por el partido Movimiento Laborista sin que ella lo supiera. Ante esta situación, ella y sus familiares ya han presentado una denuncia para conocer cómo se originaron estos hechos y saber qué fue del dinero que se destinó para su presunta e inexistente campaña política. María Estefana Epífano Agustina, una mujer indígena Ténix de 78 años, fue postulada sin su consentimiento como candidata a la presidencia municipal de Aquismón. La postulación se realizó bajo el partido Movimiento Laborista de San Luis Potosí, del cual, según reportes de medios locales, este partido representó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los documentos requeridos para que el nombre y la fotografía de María Estefana aparecieran en la boleta electoral. El descubrimiento de esta candidatura desconocida se produjo el mismo día de las elecciones, cuando familiares de María Estefana, originaria de Tampantes en una sección, acudieron a votar. Al enterarse de la situación, la familia presentó una queja ante el CEPAC, donde les informaron que la representante del partido, Isabel Georgina Paloma Ortega, había sido la responsable de la inscripción. Posteriormente, interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, aunque hasta el momento no han recibido avances sobre la investigación. Presuntamente, el registro se hizo con la intención de robar el dinero a una campaña inexistente. Y hasta el momento, el partido Movimiento Laborista San Luis Potosí no ha emitido ninguna declaración al respecto. Para Noticieros San Luis Potosí, Cristian Martínez.